Auspicia este programa Multimedio Tigre Visión de Sergio Daniel Pavón Tigre Visión ¿Qué tal? Muy buenas tardes, abrazo matador a todo el pueblo tigrense Una nueva presentación del Matador de Victoria Hoy enfrentando a la crema Atlético Rafael, a Tigre está muy cerca de conseguir los 25 puntos Más allá que el objetivo son los 30 Muy buena campaña la del Vasco La verdad que sí, estos últimos partidos fueron los que hicieron que Tigre hoy esté donde está Y que puedan llegar a lo que tanto se había propuesto el Vasco Quedan partidos, pero bueno, vamos en un buen camino Enfrente está un equipo que es de lo denominado directo Más allá que tiene una muy buena campaña Estos partidos a Tigre le cueste mucho Un equipo difícil como el de Atlético Rafael La de buena campaña en esta temporada en primera división Pero Tigre tiene toda la posibilidad de poder seguir sumando De salir del descenso directo Si hoy vence a la crema Realmente va a ser un partido muy importante para Tigre Y seguramente los jugadores van a salir del minuto cero A quebrar esta racha negativa que tiene con los rivales directos Perfecto, bueno, nosotros damos por comenzado Tigre Visión Televisión Ahora vamos a los adelantos Pausa y ya volvemos Tigre Visión Me parece que es un rival difícil Sí creo que se juegan dos de los mejores equipos del torneo Sacó muchos puntos en el arranque Y perdió muchos de manera consecutiva en esta parte Le sirve mucho el colchón de puntos que tiene sin lugar a dudas Pero llega demasiado necesitado a enfrentar a Tigre No, 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 no Sí, contento más que nada por el resultado Sí, contento, contento por el resultado Que yo creo que hicimos un gran partido Sí, seguro que jugar de esta manera a uno lo deja tranquilo Contento más que nada porque era como una espina que teníamos clavada Que no le podíamos ganar a los que vienen luchando con nuestro trabajo Jugamos un gran partido Y creo que merecidamente nos quedamos con los tres puntos Por suerte hace rato que Tigre no terminaba un partido No así con tanto margen, con tanta tranquilidad En los últimos minutos Muy contento, muy feliz por el rendimiento que demostró el equipo Y creo que así vamos encaminados a nuestro gran objetivo Pudimos salir, pudimos manejar la pelota Y la verdad que lastimamos y jugamos bien Creo que todo el equipo jugó muy bien Hoy sí es un triunfo importante Pero ya está, ya mañana empezar a trabajar Pensando en la Copa Argentina y en defensa Que va a ser un rival duro, está jugando ahora en este momento Va a ser un lindo partido Bueno, muy emocionado, realmente es un lindo motivo Para poder encontrarnos todos los chicos, los padres Todos los que componemos este universo, las divisiones inferiores del club La verdad que el lugar es hermoso Veo que los padres están muy contentos Y yo personalmente es lo que siempre sueño con los chicos Que es hacerlo sentir bien Nos encontramos en la fiesta del hincha Y los Tigres Solidarios que tanto esfuerzo siempre hacen para organizar esta fiesta Toda la gente contenta y encima con un triunfo ¿Qué más podemos pedir? Bien, otro año más Que por suerte este año puedo estar Aunque sea un rato No, contento que siempre se me invite Que se recuerde ese día Y que hayan tomado ese día como el día universal del hincha de Tigres Tigre Edición Instituto Claudia y Sebastián Parada Gimnasio y complemento con aparatos Danzas, árabe, yoga, localizadas Taekwondo, Taedos Carlos Cazares, 3839 Victoria, a media cuadra de acceso Tigre Consultanos al 15, 60, 56, 27, 54 11, 60, 92, 71, 11 O al Nextel, 705, asterisco, 356 Te esperamos Servicios Navales La Madrid Construcciones y reparaciones navales Chubut, 2150 Rincón de Milber Tigre Telefax, 4749-7612 Servicios Navales La Madrid Una empresa al servicio de sus clientes NetSair Ser internet o no ser Tenga su página web por solo 60 pesos mensuales Diseño y hosting incluido www.netser.com.ar Llame a Agencia PubliMedios al 4740-4120 Y tenga presencia en internet Alternativa en Papel Periódico de distribución gratuita La mejor información de los partidos de Tigre, San Fernando y Escobar www.alternativaempapel.com.ar Tiger Indumentaria y calzado deportivo Créditos con mínimos requisitos y todos los medios de pago Tres locales para su mejor atención Constitución 39 536 y 858 San Fernando La Granja Venta de corderos, lechones, chivitos Y los mejores productos de granja www.lagranjaweb.com.ar Independencia 305 Troncos del Talar Teléfono 4 715-1600 Propuesta Norte Publicación mensual de distribución gratuita Para todo el distrito de Tigre San Fernando y Escobar www.propuestanorte.com Tigre Edición Tarde muy calurosa acá en el estadio del Matador de Victoria En instante van a jugar Atlético, Rafael y Tigre Y nosotros ahora vamos al comentario previo en la voz de Omar El Tucu Suárez Auspicia el comentario previo Agencia Publimedios Publicidad en medios Obtenga su pauta con lo mejor en pack publicitario En los mejores medios zonales y al mejor precio Realice una verdadera campaña publicitaria de comunicación efectiva Con resultados inmediatos www.agenciapublimedios.com.ar Conéctese con Agencia Publimedios 4 740-4120 Después del trabajado triunfo obtenido por el Matador de Victoria Frente a Nivel Solvoix de Rosario Hoy llega el turno de Atlético, Rafaela Este equipo recién ascendido del Nacional B Con muy buena campaña en la primera división Y hoy Tigre tiene la posibilidad de salir del descenso directo Para eso Tigre le va a tener que ganar Atlético de Rafaela Hay mucha expectativa en la gente Hay mucha ilusión en los jugadores Esperemos que hoy Tigre pueda desplegar el fútbol Y la contundencia arriba Para asegurar tres puntos Que seguramente lo van a hacer mirar los próximos encuentros Desde otro lugar y con mayores expectativas Tigre edición Panaderías y confiterías El Cañón Naturalmente artesanal Confitería, panadería, cáten, delicatessen, repostería, integrales, fiambres, vinoteca, delivery Confiterías y panaderías El Cañón 25 de mayo 1214, San Fernando Teléfono 4744-4446 4745-0590 Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4740-4120 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando Todos los lunes y jueves de 20 a 21 horas Escucha Tigrenses Daniel Albornoz Hernán Arias Omar Valiente Y Sergio Daniel Pavón Por FM Open 99.3 La Radio Líder de Tigre Tigrevisión Nos encontramos con Hernán de Radio Rivadavia Hernán, ¿cómo ves el partido de hoy frente a Rafaela? No, bueno, primero que nada, buenas para todos Me parece que es un rival difícil Sí creo que se juegan dos de los mejores equipos del torneo O que por lo menos intentan jugar al fútbol Con la pelota por el piso Creo que Tigre puede ganar Pero depende mucho de que Maggiolo afine un poco la puntería Me parece que eso es lo que le está faltando un poco a Tigre hoy Se fue un jugador como Estracualursi de 20 goles Y la verdad que Maggiolo por lo menos hasta el momento A pesar de ser un ídolo y nadie lo discute Por ahí le falta un poquito más esa cuota de gol Que creo que cuando la encuentre va a entrar más seguido Igual que el Chino Luna O sea, en este caso serían los delanteros Y me parece que pasa un poco por ahí Si vos te fijás Más allá de que el campeonato es irregular Y de que Tigre no ha ganado un par de partidos Y sin embargo si gana hoy queda como único escolta de Boca A seis puntos obviamente Boca falta jugar Me parece que sí, que pasa un poco por la delantera El problema es lo que te decía antes Un jugador solo del torneo pasado hizo 20 goles Que se Estracualursi Y entre Luna y Maggiolo quizás cuesta encontrar esa cuota de gol Que falta, que también es muy difícil de reemplazar Obviamente un jugador que hace 20 goles en un torneo Después cuesta por ahí encontrarlo ¿Qué podés decirnos? Vos decías que el campeonato estaba raro y todo De los puntos que tiene Tigre en el lugar en el que se encuentra Y cómo queda de Boca si ganaría hoy este partido No, bueno, de ganar hoy Tigre queda con 27 puntos Queda a seis puntos de Boca Boca falta enfrentarse con Godoy Cruz Un partido que no le sienta bien a Boca Está claro porque Boca Las veces que ha enfrentado Godoy Cruz ha ganado solo una Y en la bombonera Si uno recuerda hasta hace muy poco Un 4-1 de Godoy Cruz con tres goles de Jairo Castillo Que lo dejó a Boca muy mal parado en ese momento Es difícil igual Boca es el equipo más sólido Ha recibido muy pocos goles Y no ha perdido en 16 partidos Sin embargo, si Tigre gana hoy Es como decíamos Queda a seis puntos La paradoja igual, ¿no? A seis puntos del puntero Y luchando por el descenso Y cerca también de la tabla de la Copa Libertadores Bien, decías vos que el torneo es raro Está muy raro Pero es raro también el sistema del torneo Creo que hay que rever algunas cosas Estas cosas de que En su momento Talleres haya clasificado una Copa Internacional Y se haya ido al descenso También está mal Si vamos al caso Puede pasar con Tigre Tigre se puede clasificar una Copa Y si corre la mala suerte de descender No va a poder jugarla tampoco Bueno, muchísimas gracias No, de nada a ustedes Bueno, estamos con Alejandro de FM del Plata De Rafaela Un atlético de Rafaela Que fue sorpresa en el inicio del campeonato Está haciendo una buena campaña Pero que se cayó en los últimos partidos Hoy enfrenta a un rival como Tigre Que está en el descenso directo ¿Qué nos puede decir de Rafaela para hoy? Sorpresa, creo porque sorprendió A muchos rivales en el arranque Porque evidentemente no lo conocían Y porque venía manteniendo Casi el mismo plantel de la B Nacional Después lo fueron conociendo Y por allí ya dejó de ser sorpresa También que saque tan buenos resultados Y de manera consecutiva Sacó muchos puntos en el arranque Y perdió muchos de manera consecutiva en esta parte Le sirve mucho el colchón de puntos que tiene Sin lugar a dudas Pero llega demasiado necesitado a enfrentar a Tigre Y sabe también que es un partido muy importante Para el objetivo real que tiene Atlético en la categoría Que es quedarse en la categoría puntualmente Más allá de que algunos se animaron a soñar Con el gran arranque Se sabe que es un partido fundamental Lo es para Tigre Lo es mucho más para Atlético Por el momento que está pasando el equipo Sacó 7 puntos de los últimos 24 disputados Hace mucho que no gana Y bueno, intentará buscar eso Lo que pasa es que ha mostrado por allí Algunas actuaciones y algunos rendimientos futbolísticos Que hacen parecer que está bastante lejos Esa vuelta al triunfo Bueno, veremos si se modifican algunas cosas hoy Y qué puede mostrar en cancha Como para poder obtener los puntos necesarios Bueno, Tigre es un equipo que hoy va a salir a ganar Tigre necesita los 3 puntos Ganando hoy Tigre saldría del descenso directo O sea, es un partido muy importante Hoy, digamos, ¿con qué se va a encontrar Tigre? Con un Rafaela que lo va a esperar Que va a salir a jugar de igual a igual ¿Cuál va a ser el planteo de la crema Para el partido con el Matador? Atlético Rafaela viene de esperar bastante En el partido con Colón, por ejemplo Donde se defendió bien durante gran parte del partido Pero en un determinado momento no aguantó más Y en algún momento se filtró fuerte y se convirtió Y le costó muchísimo atacar Muchísimo, muchísimo No quiere decir que no se lo haya propuesto Pero le costó muchísimo atacar Y me parece que ha perdido fundamentalmente Esa esencia que ha tenido Rafaela Desde el arranque del torneo Que es ir a buscar los partidos O por lo menos intentarlo de mejor manera hacia adelante Así que, bueno Supongo que es lo que intentará hacer hoy Porque viene de la mano con esto de cambiar imagen Y de tratar de volver a ser el de las primeras fechas Bueno, Alejandro Que veamos un buen partido Y que tenga mucha suerte Ojalá, muchas gracias a ustedes Gracias TIGREVISION Instituto Claudia y Sebastián Parada Gimnasio y complemento con aparatos Danzas, árabe, yoga Localizadas Taekwondo Taedox Carlos Cazares 3839 Victoria A media cuadra de acceso Tigre Consultanos al 15-60-56-27-54 11-60-92-71-11 O al Nextel 705-356 Te esperamos Servicios Navales La Madrid Construcciones y reparaciones navales Chubut 2150 Rincón de Milber Tigre Telefax 4-749-76-12 Servicios Navales La Madrid Una empresa al servicio de sus clientes NetSER Ser internet o no ser Tenga su página web por solo 60 pesos mensuales Diseño y hosting incluido www.netser.com.ar Llame a Agencia PubliMedios Al 4-740-41-20 Y tenga presencia en internet Alternativa en Papel Periódico de distribución gratuita La mejor información de los partidos de Tigre San Fernando y Escobar www.alternativaempapel.com.ar Tiger Indumentaria y calzado deportivo Créditos con mínimos requisitos Y todos los medios de pago Tres locales para su mejor atención Constitución 39 536 y 858 San Fernando La Granja Venta de corderos, lechones, chivitos Y los mejores productos de Granja www.lagranjaweb.com.ar Independencia 305 Troncos del Talar Teléfono 4-715-1600 Propuesta Norte Publicación mensual de distribución gratuita Para todo el distrito de Tigre San Fernando y Escobar www.propuestanorte.com Tigre Edición Este resumen del partido Es dedicado a Verónica Lucía Gómez Que ha pedido que lo hagamos Tigre ha ganado 3-0 Y estas son las imágenes del encuentro Porque si es un rock and roll Y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, no quiere no Con el hocico fiebrado no Recuperando palitos Corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll No, no, no Másculo mojado No, no, no Aquí hay algún fueguito Aquí hay algún fueguito Enzalla a mi perro Porque este es un rock and roll Mi perro dinamita está fiel como un tartaro Y gruñendo Y gruñendo Rechazando No mueve el rabo con docilidad Ni da la patita Ni hace el muertito Y aúlla este rock and roll Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no Mi perro no No quiere no Con el hocico fiebrado no Recuperando palitos Corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll Y dice no, no, no Y me desobedece No, no, no Y es lo mejor que hace Aquí hay algún chorrito Nada de rififí Porque este es un rock and roll Tigre edición Espectacular triunfo del matador de victoria Fue 3 a 0 frente a Atlético Rafael Ahora vamos al comentario final Con Omar Eltuco Suárez Y Luis Alberto Pizano El comentario del partido Es presentado por Tiger Indumentaria y calzado deportivo Créditos con mínimos requisitos Y todos los medios de pago Tres locales para su mejor atención Constitución 39 536 y 858 San Fernando Que consiguió un muy buen triunfo esta noche Frente a Atlético de Rafael Omar Un triunfo importantísimo Le ganó a un rival directo Fue claro, fue contundente Tigre ganó 3 a 0 Hizo circular bien la pelota Salió el fútbol que le gusta a la gente de Tigre Pero además hoy el equipo tuvo gol Fue contundente Un triunfo claro de Tigre Que salió del descenso directo Con este buen resultado Tigre Esperará jugar la próxima semana En condición de visitante Frente a San Lorenzo Almagro Tigre edición Panaderías y confiterías El Cañón Naturalmente artesanal Confitería Panadería Cáten Delicatezen Repostería Integrales Fiambres Vinoteca Delivery Confiterías Confiterías y panaderías El Cañón 25 de mayo 1214 San Fernando Teléfono 4 744 4446 4745 0590 Tigre Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4 740 41 20 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando Todos los lunes y jueves de 20 a 21 horas Escucha Tigrenses Daniel Albornoz Hernán Arias Omar Valiente Y Sergio Daniel Pavón Por FM Open 99.3 La Radio Líder de Tigre Tigrevisión Estas son las notas luego del triunfo de Tigre por 3 a 0 Frente Atlético de Rafaela Las voces de los protagonistas Es una gentileza de Tigrevisión Periódico Publicación mensual de distribución gratuita Nos encontramos con Diego Castaño Bueno, contento y por sobre todas las cosas Buen partido y gol encima Sí, contento más que nada por el resultado Sabíamos que teníamos que sacar este partido adelante Contra un gran rival que está ahí arriba con nosotros Y bueno, por suerte tuvimos la altura y contento por el gol también Y la altura la tuviste también para cabecear Sí Fui una pelota ahí que me echó el centro cachete Así que nada más tuve que saltar ¿Del partido qué podés decir de tus compañeros? Bien, creo que de primer momento el que propuso fue Tigre Y por eso hoy lo encontramos ganador Así que estamos contentos porque siempre desde entrada propusimos Ya te digo, haber sacado el partido y haber ganado Nos sirve para seguir sumando Y para seguir sacando puntos Diego, están a dos puntos de la Copa Están segundos Parece mentira que se tengan que seguir preocupando por el promedio Estas son las cosas de fútbol Hoy en día nos encontramos una posición Que en otro momento fue muy buena Y la supimos disfrutar Hoy en día nos disfrutamos las cosas medias Como decís bien Estamos ahí cerca de las Copas Pero también miramos para abajo que es lo que más no importa Nos encontramos con Gastón Díaz Bueno Gastón, contento por el resultado y por el desarrollo me imagino Sí, sí, contento por el resultado Que yo creo que hicimos un gran partido Y por el, sobre todo por la contundencia Tigre, tres goles, no es habitual Más en el fútbol argentino con lo parejo que es Sí, sí En verdad sí, es todo muy parejo La verdad que hicimos, como recién te dije, un gran partido Un gran primer tiempo Tal vez tendríamos que haber aprovechado Una o dos más en el primer tiempo Pero bueno, no se pudo dar Lo que no aprovechamos en el primero Lo hicimos en el segundo Yo creo que en el segundo también se jugó muy bien Y bueno, y contento por eso Porque nos vamos con un triunfo muy bueno de acá en casa Saliste con un golpe, ¿qué te pasó? Sí, salí con una molestia allá en el primer tiempo En una que me sacaron la amarilla y me tiré ahí Sentí una dureza en el cuadro Y bueno, me hablaron ahí adentro Y me dijeron también que si no aguantaba Que trate de avisar Y bueno, había un compañero que estaba fuera esperando Así que pudimos hacer el cambio A cuidarse y pensar en San Lorenzo Sí, sí, a cuidarse y pensar Pensar ahora en San Lorenzo El domingo ya tenemos un partido difícil Gracias Nos encontramos con Martín Galmarini Bueno, Pato Hoy más tranquilo Se ganó Se ganó bien Con diferencia Me imagino que eso lo debe dejar tranquilos Sí, seguro que jugar de esta manera Uno lo deja tranquilo Después necesitábamos Desde el triunfo Porque era un rival directo Porque era nuestra cancha Porque comúnmente los partidos Que para nosotros son De mucha importancia Porque significan jugar Con uno de los que a priori va a luchar contra nosotros Se nos hace más complicado Y hoy demostramos que jugamos muy bien Que somos contundentes Y que supimos manejar el partido Cosa que también nos cuesta Martín, el diario de mañana Va a decir que Tigre No está más en descenso directo No importa, hay que seguir El objetivo es siempre el mismo Llegar a los 60 Si nosotros podemos pasar la barrera de los 30 En este sería mejor Porque eso nos daría un poco más de aire Si bien tampoco También sabemos que no depende Íntegramente de nosotros Pero bueno Hay que seguir por este camino Yo soy un convencido Que jugando bien Hay muchísimas posibilidades de ganar Y Tigre hace varios partidos Exceptuando el de Newell Que lo va bien haciendo muy bien A descansar Y después pensar en San Lorenzo Te agradezco Un abrazo grande Ya encontramos con Emanuel Pío Me imagino contento Con el resultado Con cómo jugó el equipo Y pudieron tocar Pudieron demostrar Todo lo que puede generar Tigre De mitad para adelante Si Contento más que nada Porque era como una espina Que teníamos clavada Que no le podíamos ganar A los que vienen luchando Con nosotros abajo Creo que Hoy se notó la diferencia Que Tigre está para Para seguir sumando Para estar ahí arriba Creo que no se merece ir Sé que falta Pero no se merece ir O jugar la promoción Con la clase de jugadores Que tiene Y como está jugando Hoy por hoy Pero bueno Sabemos que queda Que queda otro campeonato Que tenemos que terminar Lo más alto posible Y bueno La verdad es que este triunfo Nos dejó un alivio Hoy se lo notó tranquilo Siempre a Tigre A veces por ahí Se entran los nervios Por no conseguir el gol Siempre tranquilo Siempre con la pelota al piso Creo que eso es lo que más Se puede destacar Sí Creo que ahí Por ahí marca la diferencia Tigre Hoy por hoy Creo que Lo que se valora Ganar Gracias a Dios Se jugó bien Se pudo ganar Con el fútbol Que Tigre pretende Pero Como nos tocó también En Newell Ganar apretado También nos sirve Nosotros Necesitamos sumar a tres Gracias Emanuel Jugamos un gran partido Y Creo que Merecidamente Nos quedamos con los tres puntos Un gol bárbaro Y una asistencia bárbara De Román Sí Bueno No sé Me estaba dando Los goles últimamente Este semestre Por suerte Hoy sí Sirve para ganar Pero rescato El juego La actitud del equipo La entrega El juego más que nada Que venimos De hacer un partido Medio flojo En Rosario Bueno El gol El gol Queda de nada El Román sí Un monstruo Un fenómeno Escaparle a la zona de abajo ¿No? Mañana vas a estar fuera Del descenso directo Y segundo también En el torneo Este es largo Queda todo un semestre Tres partidos más ahora No hay que relajarse No hay que perder de vista El objetivo Por ahí en algún momento Creo que Nuestra gran falla Fue creernos Lo que decían ustedes Y perdimos de vista El objetivo Hay que seguir pensando Que Todavía estamos En la zona de abajo Estamos a dos días De cumplir siete años De aquel gol aplatense ¿Qué te acordás De aquella vuelta En Saavedra? Todas cosas lindas Hemos vivido Desde ese día para acá Así que Eso es Sin duda Es uno de los días Más importantes de mi vida Así que Esperemos que Que vengan días mejores Quedarnos en primera Va a ser también Un día muy importante Para mí Y mis compañeros Seguro Chino ¿Cómo terminaste En los principios No tengo un pequeño 15 Y no podía correr Así que Preferimos salir Y Y que otro compañero Entre Que también Estamos todos iguales En las mismas condiciones Y Lo hizo muy bien Bueno Nos encontramos con Ezequiel Maggiolo Ezequiel Me imagino contento Por como jugó Tigre Por el resultado amplio Que consiguió Porque A los 20 Del segundo tiempo Estaba tranquilo El partido Se podía manejar De otra manera Sí Por suerte Hace rato Que Tigre No terminaba Un partido No así Con Con tanto margen Con tanta Tranquilidad En los últimos minutos Y bueno Más allá de que Muchos partidos Lo mereció Nunca Nunca se había podido Cerrar los partidos Tan 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 Haldadamente Como este Así que En ese sentido Mejoramos Y Y bueno Estamos Estamos contentos Por haber Haber sumado Tres puntos Frente a un rival Muy Que es muy duro Y que Me parece Que Demostramos Superioridad A lo largo De los 90 minutos Estos son los partidos Donde se miran Adentro de la cancha Y dicen Nos están saliendo Todas Sí Puede ser Lo que pasa Que hoy en día Si te relajas Cinco minutos Te cuesta Te cuesta mucho Fíjate que ellos Tuvieron En el primer tiempo Una muy clara Para empatarnos Y andás a ver Después Qué podía pasar Así que No te podés relajar Ni cinco minutos Me parece Que en ese sentido Hoy Tigre Se sacó una buena nota Me parece Que estuvo muy metido Todo el partido Y bueno Es para destacar También eso En lo futbolístico Están Están mejorando Frente a San Lorenzo Ya uno va más tranquilo Es decir No confiado Sino tranquilo En el sentido De que confía En lo que hacen En el juego Sí Como decimos Más tranquilo No Y confiando En el juego Me parece que Lo hemos hecho A lo largo De todo este campeonato Confiando En nuestras En nuestras posibilidades En nuestro juego En nuestras características Lo que pasa Que ha habido partidos Que bueno No pudimos sumar a tres Hay partidos Que no jugamos tan bien Partidos Que merecimos más Bueno Me parece que Esta racha Hay que aprovecharla Ezequiel Muchas gracias Y a descansar Gracias Nos encontramos Con Román Martínez Román ¿Contento? Muy Muy contento Muy feliz Por el rendimiento Que demostró el equipo Y creo que Así vamos encaminados A nuestro gran objetivo Hoy tocaron Como les gusta a ustedes Bien De primera A veces buscando Al compañero mejor ubicado Pases como el que vimos Hoy el tuyo Para el primer gol del partido Es de ahí Lo que paga La entrada Cada una de la gente De Tigre Y lo que se lleva A los ojos llenos De fútbol Este equipo Lo vengo diciendo Quizás Tenemos jugadores O en pie Nos estamos aferrando A hacer un gran fútbol Y tratar de ganar De esa manera El otro día Con Neubel Somos conscientes De que no hicimos Que no hicimos un gran partido Y nos aferramos a otra cosa Encontramos un gol En una pelota parada Donde también tenemos jugadores De altos Para como lo hizo hoy El Negro Castaño Y nos encontramos con eso Y después manejamos Un poco el partido Hoy el equipo Demostró que Que se quiere quedar en primera No seguro Va a ser un partido Lindo Que todo jugador Quiere jugar Contra un equipo grande Y esperemos Descansamos este fin de semana No descansamos Porque ya Entrenamos igual Mañana y pasado Pero Tenemos una semana larga Para pensar Gracias Román Gracias a vos Cachete Un partido Un muy buen partido Un triunfo importante Y un rendimiento Muy parejo Tanto tuyo Como Román Y de todo el equipo Si, si Hay que destacar eso Creo que el equipo El equipo Todo el equipo Hizo un gran partido Y necesitábamos eso Creo que Contra estos rivales Nos costaba Se nos venía Haciendo difícil Pudimos Pudimos salir Pudimos manejar La pelota Y la verdad Que lastimamos Y jugamos bien Creo que Todo el equipo Jugó muy bien Hoy se rompió Una racha Con los equipos Que son rivales Directos De alguna forma Se le ganó Con claridad Con contundencia Se le ganó bien Ahora Cuando uno ve La tabla de posiciones Cuando ve Digamos Cómo se destaca El juego Que está teniendo Tigre A uno Le pesan Algunos puntos Que se perdieron Por falta De definición Tal vez En alguno partido Hoy Tigre Sin embargo Fue contundente Si, si Seguro Seguro Pero Son partidos Creo que uno Siempre trata De hacer lo mejor Y hay partidos Que entran Como el caso De Uñones Que no pudo entrar Y hay partidos Que entran Como hoy Así que Que nada Hoy se dio Creo que ese es el camino Sirve para agarrar confianza Sirve para Para saber Que el equipo Puede dar más Y que Podemos llegar A los 30 puntos Que es lo que necesitamos Viene un rival Complicado Que está complicado Que es San Lorenzo Un Tigre Un Tigre Que jugando Como jugó Hoy Seguramente Va a ir a buscar Los 3 puntos Al Bajo Flores Un partido importante No, recién escuchábamos A un colega Tigre Hoy se queda A 5 puntos Hay que esperar Que juegue San Lorenzo Pero seguramente San Lorenzo Que en algún momento Por ahí No tuvo en cuenta Tigre Ahora sí Que lo está mirando Con recelo Seguro, seguro Seguro Tratamos de escalar Tratamos de subir Lo tenemos cerca Lo que arrancamos La verdad Que es una buena posibilidad Y bueno Nada Trataremos De dejar todo Como hoy De hacer las cosas bien Para poder acercarnos A un más Y terminar lo más cerca posible Cuando termine el año Cachete Felicitaciones por el partido La verdad Vimos en la jugada En la jugada del penal Cómo peleaste la pelota Cómo luchaste En muchas jugadas Realmente a veces Da gusto ¿No? Porque Más allá de que estás Para otra cosa Dentro de la cancha Siempre vemos Cómo te esforzás Cómo das lo último Y muchas veces De esas jugadas Resultan goles Y triunfos Y puntos muy importantes Para el equipo Seguro, seguro Creo que todo sirve La verdad que Que todo No solo yo Creo que hay muchos jugadores Que Y compañeros Que doblegan el esfuerzo Y uno a eso lo contagia Y nada Sabemos que estamos Que estamos En una situación difícil Y hay que doblegar todo Hay que hacer un esfuerzo El doble Porque lo necesitamos Porque Tigre lo necesita Y bueno Nada Creo que de esa manera Vamos a lograr el objetivo Gracias Gracias Cachetti Buen partido con San Lorenzo Gracias a vos Pasco Un triunfo importante Y un rendimiento Muy parejo del equipo Sí Sí Sobre todo En el primer tiempo Hacemos un gran Primero tiempo Podemos haber ido Con algún gol más Es verdad que también Javi Tuve una tapada importante Y en el segundo Empezamos Ellos teniendo Un poquito más la pelota Es normal que no Producto De De rival Nosotros mismos Nos lo detrasemos Un poquito Pero Supimos manejar Los espacios Los tiempos Y bueno Convertimos dos goles Enseguida Es un triunfo importante Pero ya está Ya mañana Empezar a trabajar Pensando en En la Copa Argentina Y en defensa Que Que va a ser un rival duro Está jugando ahora En este momento Va ganando una cera Pero Va a ser un lindo partido Vasco Digamos Creo que es gratificante ¿No? Ganar a un rival Como atlético De Rafael Cuando a Tigre Estos partidos A priori siempre Le cuestan un poco más Hoy Tigre Pudo ganar Fue claro Fue contundente Jugando Buen fútbol Está haciendo un gol De puntos importantes Hoy salió Del descenso directo Y se viene San Lorenzo ¿No? Un equipo Que estaba a muchos puntos De Tigre Y ahora lo tenemos Mucho más cerca Hay que Trabajar de alguna manera Tener la tranquilidad Saber que esto Es largo Si bien hoy Como dijiste Puede ser que Que estemos afuera Del descenso directo Es una lucha continua Quedan Estos tres partidos Que son importantes Son muchos puntos Que nosotros necesitamos Pero después queda otro torneo Y hay que trabajar Hay que trabajar Y no vuelves el loco Tener las cosas claras La verdad que Los muchachos están muy bien Estoy contento por ellos Pero no hay que relajarse Y saber que Todavía restan Tres finales En la copa En un torneo local Que para nosotros Son muy importantes Vasco Hoy aparte Lo que vimos Un Tigre Que pudo convertir Tres goles ¿No? Convirtió tres goles Dio tranquilidad a la gente Porque Tigre En lo que venía fallando Por ahí en la definición Un equipo que genera Muchas situaciones Por partido Pero la verdad Le faltaba estar fino Ahí ¿No? En la última jugada Sí Estoy tranquilo en eso Pero el más preocupado Estaría si Si no generábamos situaciones Ya lo he dicho En la conferencia de prensa Tanto cachete El chino y lechuga Se matan Hay un capié En lechuga Porque No se le está dando Y sin embargo Tácticamente Lo hace la profesión Y Hoy me hincho un poquito Las pelotas Que Que dos o tres tontos Le hayan dicho algo Pero bueno Siempre hay Y uno Lechuga es inteligente Y tal Seguramente No entrarán esos roces Pero Tengo Tres tontos Que se matan Y Me pone contento Lo voy a repetir Me preocuparía más Si no tuvíamos las situaciones No Pero Vos Creo que es muy importante El apoyo que le diste Cuando salía El lechuga Del campo de juego Pero la gente La gente Toda la tribuna Lo aplaudió La reconoció Al ídolo De Tigre Todo el esfuerzo que pone No más allá De que tiene De que tiene negado el gol Por ahora Pero Digo Tigre Está jugando muy bien Está creando mucho Y bueno Y haciendo goles Realmente Está ahí arriba ¿No? Es una pena Digamos Una herencia Recibida Que nos está haciendo Pelear el descenso Es lo que tenemos Y lo sabemos Antes de empezar Este torneo El anterior Es una lucha Que nosotros sabemos Donde estamos Pero Tengo que repetir Hay que trabajar No volverse loco Por el entorno Por la impaciencia Tratar de aprovechar También Donde otros clubes Tienen problemas Nosotros estamos tranquilos Y jugar Jugar Saber de que Para nosotros Son todas finales Y bueno Contento por el grupo Bueno Vasco Felicitaciones Estamos cerca Del objetivo Y ojalá Lo alcancemos Lo superemos Bueno Entonces hay que trabajar Tigre edición Panaderías y confiterías El cañón Naturalmente artesanal Confitería Panadería Caten Delicatesen Repostería Integrales Fiambres Vinoteca Delivery Confiterías Y panaderías El cañón 25 de mayo 1214 San Fernando Teléfono 4744 4446 4745 0590 Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña Del Club Atlético Tigre Con todo el equipo Periodístico De Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 De tu dial Publiciten la transmisión Con agencia Publimedios Llama al 4740 4120 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info De las divisiones inferiores Infantiles Y Liga Metro Todos los martes Todos los martes a las 20 Por FM La Barca 88.3 La Radio Líder De San Fernando Todos los lunes y jueves De 20 a 21 horas Escucha Tigrenses Daniel Albornoz Hernán Arias Omar Valiente Y Sergio Daniel Pavón Por FM Por FM Open 99.3 La Radio Líder De Tigre Tigrevisión Tarde noche De excelentes rendimientos Individuales Ahora vamos al podio Tigrevisión Con la figura del encuentro En la voz de Luis Alberto Pizano Y Cintia Lorena Cuello Desde cada uno de los encuentros Hoy vamos con el podio del Matador Que tiene en su tercer lugar ¿A quién Cintia? A Javier García Porque la verdad que tuvo Dos atajadas que fueron importantes Antes de que el marcador Diga que Tigre ganaba Así que por ahí Eso también tuvo mucho que ver En el partido Así que el tercer puesto Para Javier García El segundo puesto Se lo vamos a dar A uno de los que siempre Es condecorado Hablamos de Diego Cachete Morales Porque ha tenido un partido Muy bueno Muy desequilibrante Y por sobre todas las cosas También volvió al gol Que es algo fundamental Para el enganche de Tigre Y el puesto número uno Cintia El puesto número uno Se lo vamos a dar esta vez A Román Martínez Porque tuvo un muy buen Primer tiempo Tuvo las justas Y necesarias Para que el partido Pueda también ser importante Y llevarse esos tres puntos Así que un muy buen partido De Román Martínez Con esto cerramos el podio Del Tigre 3 Atlético de Rafael Acero En el día de ayer Se realizó la fiesta De las inferiores Del Club Tigre Y tuvimos las siguientes notas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés decir De la fiesta Que está brindando el club De las inferiores de Tigre? Mira, la verdad Que el lugar es hermoso Veo que los padres Están muy contentos Y yo personalmente Es lo que siempre sueño Para los chicos Que es hacerlo sentir bien Y muy contentos ¿Cómo los ves a los chicos En los partidos Y tras todo el año Que tuvieron? Y mira Yo personalmente Que estoy siempre con ellos Tanto en las prácticas En los partidos Tenemos mucho material La verdad Que están trabajando El cuerpo técnico Que tenemos Como dijo Fabio Fiel Son una La verdad Que no tengo Palabra de agradecimiento Por los chicos Que nos están promoviendo Bueno, no lo podemos Mostrar en primera Por la situación Que estamos viviendo En primera Que la base nuestra Primero está en la primera Pero en el futuro Tenemos varios chicos Que el día de mañana Pueden ser La base del club ¿El balance de este año ¿Cómo lo ves? Lo veo muy positivo La verdad Que nos tuvimos muy lejos Del objetivo del año pasado Por ahí Nos faltó un poquito De más contundencia En algunos partidos Que nos confiamos Partidos que eran ganables Por ahí Salen como que salen Relajados los chicos Pero estoy Estoy muy contento Con el desarrollo De toda la jornada Bueno, muchísimas gracias Y seguir disfrutando No, gracias a ustedes Y bueno Le agradezco siempre Tigre Visión A Toti Que siempre está Con los chicos Así que Espero que el año que viene Nos sigan Apoyando La verdad Que no tengo Palabra de agradecimiento Porque están todos Llueva Truene Frío Siempre están en el predio Y le agradezco Mucho por todo lo que hacen Por ustedes Por los chicos Bueno, muchísimas gracias A ustedes también Porque siempre nos brindan Lo mejor No, gracias Y bueno Tengo la En cualquier momento Me invitaron a ir al programa Y voy a ir Bueno, te esperamos Gracias Bueno, nos encontramos Con Rodrigo Molinos En la fiesta De las inferiores ¿Cómo estás viviendo La entrega Y el cierre de este año? Bueno, muy emocionado Realmente es un Un lindo motivo Para poder encontrarnos Todos los chicos Los padres Todos los que componemos Este universo ¿No? De las divisiones inferiores Del club Y que con Fabio Radel a la cabeza Todo su equipo Día a traer Le ponen tantas ganas Para llevar a cabo ¿No? Toda la formación De nuestros chicos Que para nosotros Es un orgullo Que seguimos trabajando Con mucho esfuerzo Pero tratando de ir Mejorando día tras día Por eso Realmente es muy emocionante Que por segundo año consecutivo Podamos hacer este festejo Que hacía muchos años Que no se hacía Y se pudo recuperar Como algo más Que podemos recuperar De nuestras divisiones inferiores ¿Cómo ves El balance de este año En lo que fue inferiores? Muy bueno Realmente Estamos muy contentos Con la tarea que se ha hecho Creo que Se están viendo resultados Ya con chicos Que están empezando A vestir Las camisetas De nuestro primer equipo Que sabemos Que es un trabajo De largo Pero estamos muy Muy satisfechos Con el trabajo Que se viene haciendo O sea que Para el año que viene Esperan lo mismo Sí, esperamos lo mismo Y siempre vamos Vamos por más Estamos satisfechos Y esperamos nosotros Seguir trabajando En brindarle Las mejores condiciones Seguimos trabajando Con el predio Para poder tenerlo Terminado lo antes posible Bueno, en definitiva Tratar de brindarle Las mejores condiciones Para todos Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Tigre edición Panaderías y confiterías El Cañón Naturalmente artesanal Confitería Panadería Cáten Delicatesen Repostería Integrales Fiambres Vinoteca Delivery Confiterías y panaderías El Cañón 25 de mayo 1214 San Fernando Teléfono 4 744 4446 4745 0590 Tigre visión radio La transmisión Siga la campaña Del club atlético tigre Con todo el equipo Periodístico de Tigre visión Por FM La barca La 88.3 De tu dial Publiciten la transmisión Con agencia Publi medios Llama el 4740 4120 Rugidos matadores La actualidad Del club atlético tigre Y toda la info De las divisiones Inferiores Infantiles Y Liga Metro Todos los martes A las 20 Por FM La barca 88.3 La radio Líder De San Fernando Todos los lunes Y jueves De 20 a 21 horas Escucha Tigrenses Daniel Albornoz Hernán Arias Omar Valiente Y Sergio Daniel Pavón Por FM Open 99.3 La radio Líder De Tigre 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 Edición Encontramos en la fiesta del hincha Donde encontramos varios hinchas Pudimos hablar con ellos Y también tuvimos las voces De alguna dirigente del club de Tigre Encontramos en la fiesta del club de Tigre Muy buenas noches, bienvenidos a la fiesta del Día Universal de Lista de Tigres. Y para hacer más fuertes los aplausos, el 3 a 0 que nos regalaron hoy, vale un aplauso más fuerte. Gracias por estar, queremos agradecerles la amabilidad de esperar este tiempo. Nos organizamos esta fiesta, la agrupación Tigres Solidario, la Peña Tigres San Isidro. Bueno, esta cuestión del partido que terminó a las 9, por eso nos atrasamos un poquito, pero agradecemos por eso la amabilidad de esperarnos. Una noche que es plena de emociones, como todos los días que nos juntamos los hinchas de Tigres, vivimos esta fiesta con lo más profundo que tenemos de hinchas de Tigres. Una noche donde vamos a tener la presencia de los jugadores, algunos de ellos, va a estar el Chino Luna, Román Martínez, el de Chuga Macchiolo. agradecimientos también para la gente que ha colaborado con nosotros, la gente de Tigre Manía. Muchas gracias por las donaciones de los premios para los sorteos que vamos a realizar en un rato. Agradecerle también al amigo Diego Jiménez que está en esta mesa, acá derecho. Gracias, Diego, por la donación de los CD, de los DVDs, ocupó de la filmación. Y el recuerdo permanente nuestro para uno de los fundadores de Tigres Solidarios, el querido viejo Luchi, Luis Herrera, bueno, que no está físicamente con nosotros, pero como siempre que Luis nos acompaña. Estoy viendo también que se acaba de ingresar el presidente del Club Atlético de Chile, el doctor Rodrigo Molino. En un rato lo veo también a Fabio Radaeli, el coordinador de la Emisión de Superiores. Fabio, buenas noches, ¿cómo te va? El chino Luna. La camiseta de Román, del chino y del pato Garmarini. Diego me hice transpirada. Sí, pésalo un poquito más. Román dice que la camiseta... ¿A dónde, negro? ¿Adelante? Bueno. Tiene mucho más valor todavía. Está a la vuelta, Diego. Esta... No se puede negar que es del partido de hoy esta camiseta. Denota el esfuerzo de Román Martínez dentro de la cancha. Es realmente emocionante por las imágenes que nos traen el recuerdo. Vemos mucha gente que nos encontramos permanentemente en la cancha y muchos chicos que, como decimos, bueno, ya son los chicos 12, 13, 14 años, pura sangre de tigre. Así que doble la emoción de este video. En un ratito no más que sigan disfrutando de la cena. La Biblia Durante, la Biblia Viernes, sábados, el dinamito que se fue por la Biblia Los vividos recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Hay que saltar en el Rosalda en Calamá Hay que saltar Hay que saltar en el Rosalda en Calamá La pregunta que por ahí el tiro... A ver... ¿Para quién? La pregunta que por ahí le decimos al Chino Chino, el recuerdo de ese día Disculpa, Román El recuerdo de ese día Chino uno imagina que si para nosotros es imborrable para vos lo que fue y lo que sigue siendo hoy en día, ¿no? Permiso Buenas noches a todos Bueno, si no me gusta ya estoy muy nervioso Siempre se recuerda ese día como donde arrancó todo, ¿no? Hasta acá hasta donde estamos hoy Después vinieron cosas más lindas como el ascenso primera con el señor acá y un par de logros más Pero nada simplemente como queda para ustedes para mí también es uno de los días más lindos de lo que he vivido como jugador así que siempre es lindo que me inviten a disfrutar este día porque es un día de todos ustedes y se lo agradezco por todo el cariño de siempre Pero algunas veces hemos hablado y creo que también habíamos tenido la misma sensación del gol que más gritaste o con más ganas gritaste que obviamente no este de que estamos hablando pero hay un gol especial Sensaciones hermosas La verdad que como lo dije siempre Tigre en segunda casa en donde volvía a creer en mí en el fútbol la verdad que pasé tres años en Arsenal donde no me sentí jugador y la oportunidad que me dio ti de vestir tus colores y poder jugar y ese gol la verdad que se me cruzaron tantas cosas en la cabeza no sabía ni cómo gritarlo pero son recuerdos que quedan patentes en la memoria de uno Román Martínez el que habilitó al Chino para que él convierta primer gol en este gran triunfo gracias a ellos por acompañarnos Chino lamentablemente yo sé que te jodes no le doles Chino tenés que hacer el gol Mierda chino 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 no lo vas a cerrar Chino por favor chino 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 gracias muchachos por estar gracias por acompañarnos con nosotros y realmente es un placer para todos los chistas de Chile poder contar con ustedes y la cercanía de la gente creo que también no solo nos ratifican a nosotros como este sino también a ustedes bueno gracias por la invitación José Roca ¿cómo estás pasando en la fiesta del hincha José? excelente divirtiéndome y viviéndolo con mi hijo que es lo que más quería o sea es la primera que vienen es la primera y espero que no sea la última seguramente van a tener más aparte aparte del resultado de hoy que fue positivo excelente eso más nos ayudó a poder estar más contentos y vivir esta fiesta lo mejor posible una noche redonda de 10 bueno espero que la sigan pasando bien muchas gracias gracias a vos Mariano estás en la noche del fiesta del hincha ¿cómo la estás pasando? bien, barba ¿cómo la vas a pasar? 3 a 0 mejor no la puedo pasar ¿es la primera que venís? sí, la verdad que sí la primera y va a ser la última vengo toda ahora ¿te gustó la organización? buenísimo la verdad que sí ¿te gusta colaborar también con los que es inferiores? sí, ahora me voy a unir a la Peña me gustó me invitaron así que ahí estamos bueno, muchísimas gracias gracias bueno, estar en la fiesta de la noche del hincha ¿cómo la están pasando? 10 puntos esto es una fiesta Tigre es una fiesta siempre hoy y siempre ¿qué? aparte de un resultado positivo en el que se festeja el doble por supuesto hoy hoy estábamos esperando esto digamos ganar hoy y venir acá a festejar con todos ¿viniste solo o te acompañaban todos? todos los amigos y mi novia bueno, ¿vienes ahí el acompañamiento? sí, todo bien por suerte ya me hizo hincha de Tigre o sea que ya sos hincha de Tigre sí ya soy hincha ya soy hincha sí bueno, entonces un gusto un agrado también que seas el club sí, la verdad que sí aparte todos los amigos de él son de Tigre así que ya soy una más bueno, muchas gracias chicos gracias a vos bueno Rosa todos pedían por vos que no podía faltar en la nota ¿dónde era? no, no sé los quiero felicitar porque por el triunfo de esta tarde que nos vamos acercando y bueno qué sé yo los felicito no sé qué más la estás pasando bien la estoy pasando bárbaro comí de todo menos tomar he comido todo está bien ¿segura tenés que manejar? no, no nada de eso estoy a siete cuadras pero por las dudas me voy a cuidar está bien entonces seguí disfrutando gracias buenas noches y los Tigres Solidarios que tanto esfuerzo siempre hacen para organizar esta esta fiesta y toda la gente contenta y encima con un triunfo ¿qué más podemos pedir? o sea una noche buenísima para el festejo sí, una noche bárbara la verdad que excelente cuando hablaba con los muchachos y decía vamos a ganar después vamos a festejar la verdad que excelente mejor imposible así que estamos todos muy contentos ¿y qué nos podés decir de las agrupaciones que apoyan tantos a las inferiores del club? sí, la verdad que estamos muy contentos realmente que que quieran apoyar a las inferiores que que apoyen digamos el futuro del club y que realmente como como los hinchas que son que puedan darnos una mano realmente muy importante y lo agradecemos muchísimo y estamos muy contentos de la oportunidad bueno, muchísimas gracias a seguir disfrutando entonces bueno, muchísimas gracias a ustedes nos encontramos con Carlos Luna Chino ¿cómo estás viviendo la fiesta del Día del Incha? bien, otro año más que por suerte este año puedo estar aunque sea un rato no, contento que que siempre se me invite que se recuerde ese día y que hayan tomado ese día como como el Día Universal del Día del Incha del Tigre así que no podía hacer menos que que estar aunque sea un rato en todas las peñas en todas las agrupaciones siempre apoyás ¿qué te parece esto de poder apoyar en las inferiores del club? no, muy bueno conozco a parte de la gente que lo hace creo que es un modo de hacer algo por el club de apoyar es bueno cuando hay gente así que apoya hace cosas porque obliga a los demás a hacer cosas también así que espero que sigan y ya saben que tienen mi apoyo para lo que sea ¿y qué sentís cada vez que conmemoran ese gol tan deseado que te lo hicieron hacer ahí arriba del escenario? me da mucha vergüenza llegué y estaba tranquilo porque estoy con mi familia mis hermanos que vinieron hoy para ver el partido y subí ahí y me empezó a doler la panza me da mucha vergüenza te ponés nervioso realmente está bien vino tu familia y hoy un gol un muy buen partido les dije que si no ganamos no venían más y lo hice tirar agua bendita antes de ir a la cancha te juro que es verdad bueno entonces es positivo positivo no sé si algunos le tiraban agua y disparaban no sé si por eso le gusta el agua bueno fue positivo te felicitamos por ese gol por el partido que jugaste y sobre todo porque Tigre está por alcanzar el objetivo que realmente quiere bueno muchas gracias y feliz día a todos bueno muchas gracias y seguí disfrutando de este día bueno gracias gracias nos encontramos con Ricardo Zanotti en la fiesta del hincha Ricardo ¿cómo estás viviendo esta fiesta y qué nos podés decir al respecto? mirá bárbaro en la fiesta esta fiesta que hemos organizado entre Tigre Solidario y la gente de San Isidro pensamos que es todo un éxito porque estamos bien estamos justito después de haber ganado un partido trascendental y bueno estamos todos bien la fiesta nos encanta todavía falta para que termine pero estamos todos bien la presencia de los jugadores también hace que la que se realce la fiesta y sobre todo por el triunfo y que pudieron venir contentos los jugadores también a poder colaborar con ustedes sí es indudable que eso también vale todo además el ánimo de nosotros y de la gente es distinto hoy porque ganamos y la fiesta también acompaña está todo bien y qué nos puede decir el tema de que apoyan tanto a las inferiores del club y cómo lo hacen y nosotros ya en la cuarta fiesta que hacemos estas fiestas siempre son para hacemos algo por las divisiones inferiores pensábamos que este dinero que vamos a recaudar algo vamos a comprar tenemos que hablar con Radaeli qué es la necesidad que tienen bueno de ahí saldrá lo que vamos a comprar bueno seguramente les va a venir muy bien porque nosotros que cubrimos las inferiores y estamos en el predio y todo seguramente van a poder aportar algo muy importante que es lo que tanto necesitan los chicos para poder desempeñarse sí por eso pensamos tal vez llevar algo a la pensión bueno ya vamos a ver qué vamos a hacer todavía no lo tenemos muy decidido pero algo vamos a hacer para llevarla a la división inferior bueno muchísimas gracias y a seguir disfrutando de esto gracias gracias a vos gracias gracias ¡Gracias! 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 Un sentimiento que es, como se dice, inexplicable. Es un sentimiento más allá de futbolero. Tigre Edición Panaderías y confiterías El Cañón Naturalmente artesanal Confitería, panadería, cáten, delicatessen, repostería, integrales, fiambres, vinoteca, delivery Confiterías y panaderías El Cañón 25 de mayo 1214 San Fernando Teléfono 4744-4446 4745-0590 Tigre Edición Radio La Transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigre Edición Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4740-4120 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando Todos los lunes y jueves de 20 a 21 horas Escucha Tigrenses Daniel Albornoz Hernán Arias Omar Valiente Y Sergio Daniel Pavón Por FM Open 99.3 La Radio Líder de Tigre Tigre Edición La categoría 2000 inició la mañana de hoy La jornada de divisiones inferiores Aquí en el predio de Rincón de Milberg Frente a Vélez Arfiel El resultado en definitiva fue por 1 a 0 la caída Y los chicos que participaron de este partido fueron los siguientes En el arco el 1 Francisco Núñez El 2 Ignacio Sánchez El 3 Alex Ruiz El 4 para Alex Betarell El 5 Néstor Melendres El 6 para Matías Rivas 7 Luciano Villalba 8 Lauro Gamba 9 Ignacio Salazar 10 Franco Galini Y el 11 Para Nahuel Ojeda Los suplentes fueron los siguientes El 12 Felipe Zenobio El 13 Alex Soto 14 Para Diego Hernández 15 Martina Veleira Y 16 Santiago Monteagudo Ahora sí Vamos a continuar Con el resto de las categorías Más tarde el turno fue para la categoría 99 Que también tuvo un resultado negativo Ya que perdió por 4 a 0 Los chicos que participaron del encuentro fueron El 1 Tomás Matera 2 Lucas Martínez 3 Néstor Jiménez 4 Alan Chávez El 5 Para Lucas Jiménez El 6 Tomás Ríos El 7 Franco Bustamante 8 Para Leonel Vallejos 9 Nicolás Robledo 10 Franco Ruiz Día Y 11 Para Fernando Vilches Los suplentes Agustín Scioliá con el número 12 13 Tomás Chávez 14 Carlos Ábalos 15 Facundo Cabral Y 16 Martín González Final para la categoría 98 Y final de la jornada Donde el equipo De esta categoría Venció por 1 a 0 A Vélez Arfiel Con gol De Facundo Costilla Vamos a ir a la Formación del equipo Que lo tuvo en el arco Al 1 Y capitán Matías Blengio El 2 Fernando Oliveira 3 Para Matías Romero 4 Jonathan Delgado 5 Nicolás Arias 6 Para Brandon Gómez 7 Enzo Alfonso El 8 Para Jonathan Alvelo El 9 Facundo Costilla El 10 Para Lucas Martínez 11 Franco Acosta Y los chicos que estuvieron en el banco de suplentes El 12 Cristian Trajkovic El 13 Para Lucas Miguez El 14 Facundo Gustos El 15 Para Joaquín Islas Y el 16 Rodrigo Romero Tigre Edición Final de una jornada espectacular Donde Tigre realmente logró las tres cosas en el fútbol Ganar, golear y votar Correcto Sergio Tigre ha conseguido todo en la noche de hoy En la tarde noche de hoy Una muy buena producción Y por sobre todas las cosas Ha dejado en claro que el buen fútbol Acá en Victoria Se puede ver Y con mucha tranquilidad Hablábamos Cintia En la apertura de este programa Que estábamos cerca del objetivo Y cada vez más cerca Exactamente Tan solo a tres puntos del objetivo En el que se planteó El Vasco Robarrena Y por supuesto Ahora Para más Por más De lo que se pueda llegar A especular Y a esos 30 puntos Quedan pocas fechas Tucu Pero hasta podemos llegar A superar ese objetivo Y esto Anímicamente Es fundamental Sergio Tigre Ha tenido una Un partido importante Realmente Está generando Mucha preocupación En lo que están Abajo En la tabla De los descensos Y seguramente Tigre Jugando como jugó esta tarde Va a seguir dando sorpresa Porque Tigre No solamente quiere Perlear el descenso Perfecto Bueno nosotros Nos vamos del estadio José de la Giovanna Con una gran alegría Nos estaremos reencontrando El próximo martes Cuando Tigre juegue Frente a Defensa y Justicia Por la Copa Argentina En Cancha de Lanús Y después El gran choque Frente a San Lorenzo Partido fundamental Hemos acortado tantos puntos Queremos más Hasta la próxima Tigre edición Instituto Claudia y Sebastián Parada Gimnasio y complemento Con aparatos Danzas Árabe Yoga Localizadas Taekwondo Taedos Carlos Cazares 3839 Victoria A media cuadra De acceso Tigre Consultanos al 15 60 56 27 54 11 60 92 71 11 O al Nextel 705 Asterisco 356 Te esperamos Servicios Navales La Madrid Construcciones y reparaciones navales Chubut 2150 Rincón de Milber Tigre Telefax 4749 7612 Servicios Navales La Madrid Una empresa al servicio De sus clientes Netzer Ser internet O no ser Tenga su página web Por solo 60 pesos mensuales Diseño y hosting incluido www.netzer.com.ar Llame a Agencia Publimedios Al 4740 4120 Y tenga presencia En internet Alternativa en papel Periódico de distribución Gratuita La mejor información De los partidos de Tigre San Fernando Y Escobar www.alternativaempapel.com.ar Tiger Indumentaria Y calzado deportivo Créditos con mínimos requisitos Y todos los medios de pago Tres locales Para su mejor atención Constitución 39 536 858 San Fernando La Granja Venta de corderos Lechones Chivitos Y los mejores productos De Granja www.lagranjaweb.com.ar Independencia 305 Troncos del Talar Teléfono 4715 1600 Propuesta Norte Publicación mensual De distribución gratuita Para todo el distrito De Tigre San Fernando Y Escobar www.propuestanorte.com.ar Tigrevisión 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 ¡Gracias!